Siéntate en mis piernas, cuéntame qué te pasa Sé que tienes problemas, psicomotrices Y no sabes que tu corazón te falla Por la química que no coordina Tu destritis, que no te dan zancadillas Si no te clave en el puñal El paternalismo Sin venir a contigo mismo No te sirve para nada Si la nada te vuelve En el oscuro abismo En el oscuro abismo En el oscuro abismo Siéntate en mis piernas, cuéntame qué te pasa Sé que tienes problemas, psicomotrices Si no sabes que tu corazón te falla Por la química que no coordina Tu destritis, que no te dan zancadillas Si no te clave en el puñal El paternalismo Sin venir a contigo mismo No te sirve para nada Si la nada te vuelve En el oscuro abismo En el oscuro abismo En el oscuro abismo No te sirve para nada No te sirve para nada No te sirve para nada En el oscuro abismo En el oscuro abismo En el oscuro abismo Si la nada te vuelve En el oscuro abismo Si la nada te vuelve En el oscuro abismo Si la nada te vuelve En el oscuro abismo Si la nada te vuelve En el oscuro abismo Si la nada te vuelve Gracias por ver el video.